Hola mis cocineritos hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Bueno, pues hoy les traigo una receta que ustedes no han probado, pero yo estoy segura que les va a encantar. Vamos a preparar una carne de res con garbanzos y papas, que son una delicia. No se me vayan, acompáñenme a prepararla. Para esta deliciosa receta, miren, vamos a utilizar 3 cuartos de carne de res. Esta yo la tengo así, miren, en trocitos. Esta es cupete, está muy suavecito y muy jugosa. Aquí tengo un cuarto de garbanzos. Bueno, este yo ya los tengo cocidos para adelantarle un poco. Así es como están crudos. Esos hay que ponerlos a remojar de preferencia toda la noche, pero si no puedes o no tienes tiempo, los puedes poner unas 2 o 3 horas antes de preparar esta receta. Ya nada más la cosa es con un trozo de cebolla y sal. También vamos a utilizar 2 papas, 4 jitomates, 2 dientes de ajo, una cebolla pequeña, también un chile ancho, un chile morita. Bueno, y de especias, aquí tengo, miren, pimienta negra, tengo cominos en polvo, ajo en polvo, tengo orégano y sal la necesaria. Bueno, pues ahora sí, vamos a preparar. Vamos a comenzar partiendo el jitomate. Este le vamos a quitar el ombliguito y lo vamos a picar, pero así en trozos grandes, ya que este lo vamos a moler. Nada más quiero que se fría bien ahorita que lo vamos a poner. La cebolla, como está pequeña, esta nada más la vamos a partir así de este modo también. El chile ancho, miren, este ya lo tengo yo sin venas y sin semillas. Este también lo vamos a partir así un poco y el chile morita nomás lo partimos por mitad. Los dientes de ajo nada más vamos a picar un poco y ya está listo. Y todo esto lo vamos a poner aquí en una sartén y vamos a dejar que se guise un poco. Ya que dejamos guisar un poco, le vamos a agregar aproximadamente una taza de agua y vamos a dejar que hierva. Aquí en este sartén con un poco de aceite vamos a agregar la carne. Esta la vamos a sazonar con sal. Aquí le vamos a poner los cominos en polvo. También el ajo. Y la pimienta negra. Y vamos a dejar que doren un poco aquí para que nos quede bien sabroso. Bueno, pues esto ya está listo, miren, ya le voy a apagar y voy a dejar que se enfríe. Las papas las vamos a pelar para después picarlas en cuadritos. Yo estoy utilizando un pelador, pero si tú no tienes puedes hacerlo con un cuchillo sin ningún problema. Yo lo hago para que sea un poco más rápido. Ya que está así vamos a picarlo, miren, esto lo vamos a hacer en cuadritos. Y ya que doró la carne la voy a retirar de aquí de la sartén. Y en esta misma grasita vamos a agregar las papas. Le vamos a poner un poco de sal y vamos a dejar que doren un poquito. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar los jitomates, todo lo que freímos para la salsita. Le vamos a agregar también esta agua porque es la que tiene todo el saborcito. Le agregamos un poquito de orégano. Esta es una pizquita nomás. Sal y ahora sí nos lo llevamos a moler. Bueno, las papas ya están doraditas. Le voy a regresar la carne. Vean nada más que sabroso va quedando, miren. Ahora le voy a agregar la salsa que molí. Voy a ponerle un poco de agua aquí al vaso de la licuadora para aprovechar todo lo que molimos. Ahora sí vamos a mezclar muy bien. Y en este momento vamos a agregar también los garbanzos. Mezclamos. Vamos a probar a ver cómo está de sal. Recuerden que la sal es a gusto de ustedes. Vamos a probarla. Bueno, para mi gusto le falta un poquito y se la voy a poner. Ahora sí, ya nada más vamos a dejar que hierva un poquito y va a estar listo este guiso. Bueno, pues este guiso ya está listo, miren. Quedó sabrosísimo. La carne muy suavecita, bien jugosa. Ya ahorita ya le voy a apagar a la estufa y ahora sí ya voy a servir. Bueno, mis cocineritos, ¿qué les pareció este guiso? Miren, bien sabroso, ¿verdad? Es muy fácil de preparar para que ustedes se animen y lo preparen. Van a ver que les va a encantar porque queda sabrosísimo. Bueno, amigos, pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Ya tengo yo una tortilla aquí que calenté para probar esta carnita. Créanme que queda bien suavecita, miren. Bien suavecita. Todo, todo queda bien sabroso. De verdad, anímense. Para que ustedes lo preparen, lo pueden acompañar con unos frijolitos, con un arroz. Bueno, con lo que ustedes gusten. Créanme que esto es una delicia. Bueno, mis cocineritos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo aquí los espero en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por ver el video.